Estamos al aire, el primer podcast del Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Un espacio para conocer los temas que te interesan de una manera distinta y amable, charlando. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Podcasts al Aire. Nos da mucho gusto tenerlos nuevamente por acá y con un nuevo miembro de equipo. Miriam, bienvenida. Gracias, Mauricio. Sabemos que harás un gran trabajo y con un invitado de super lujo el día de hoy, traemos a un gran instructor y un gran capacitador, Cristian Jiménez de Combat Ludus. Cristian, bienvenido. Pues la verdad nos da muchísimo gusto tenerte en este programa. Sí, y aparte Cristian, abres este programa, habías revisado algunos de los otros podcasts, de cómo se va trabajando aquí, algunas situaciones que se abordan en este espacio, ¿no? Como leyes, áreas jurídicas. Así es. Cristian, pues, siéntete como en casa, la Fiscalía te abre las puertas. Pues para esta charla que queremos tener contigo, creo que hay mucho que preguntar. Bastante. Habría que empezar por tener conciencia de quién va a enseñar o quién va a impartir, ¿no? Porque muchas veces no es un secreto. Se siguen enseñando, como tú ya bien lo mencionabas desde un inicio de nuestra charla, se enseñan métodos que quizás funcionaron en los ochentas, noventas, pero que actualmente, pues, ya no son... Y perdón, Cris, se siguen copiando modelos de otros países y no se entiende la necesidad desde el país y estos esquemas de tiro. ¿Sabes cuál es la única disciplina del proceso policial donde los tiradores, los instructores no pedimos eso? Aquí en el tiro, precisamente. Eso se debe a que muchas de las técnicas que nos enseñaron vienen de las épocas en donde teníamos que confiar en la experiencia subjetiva del instructor en una situación determinada. Y que mucho de ese conocimiento se transmitió de forma empírica, ¿no? Exactamente. Y esto es importante. Al ser un conocimiento subjetivo, durante un enfrentamiento, puede que no recuerdes todo lo que pasó, puede que te acuerdes de cosas que no sucedieron, puede que le hayas exagerado, por supuesto que lo hacemos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también puede que utilicemos nuestra fama, nuestro conocimiento para justificar cosas que quiero hacer que no tienen sentido. Es correcto. Flash forward a estas épocas donde hay una cámara en cada esquina y la base de datos de videos de enfrentamientos que tiene la Ciudad de México es impresionante. ¿Por qué nosotros como instructores de tiro no hemos utilizado toda esa evidencia empírica para saber si lo que estamos enseñando realmente funciona? Y si no está funcionando, ¿cómo tenemos que arreglarla? Hay gente, el problema de la instrucción de tiro es que es una profesión de machos alfas. Es una profesión donde un macho alfa se tiene que parar enfrente de machos alfas a explicar cosas que tú me vas a cuestionar. Porque yo tengo el conocimiento técnico, pero tú has estado en la calle. Entonces, si yo te digo con el libro en la mano, esto lo hacemos así, por esto, por esto, por esto, por eso, es increíblemente fácil que me digas, no, yo estoy en la calle y así no sucede. Así de, oye, pero tenemos 90 videos de 100 que dicen que cuando te espantan, cuando no importa el entrenamiento que tengas, es un ejemplo, evidentemente, no importa el tipo de entrenamiento que tengas, si alguien te sorprende con una pistola vas a generar este movimiento específico. Entonces, ¿por qué no lo incluimos en el campo de tiro? No, es que me lleva tiempo. Sí, ya sé que te lleva tiempo, pero si de todas formas sabemos que te va a pasar, ¿por qué no lo hacemos aquí? ¿Por qué buscamos que la instrucción de tiro, y esa es una gran culpa que tenemos los instructores de tiro, ¿por qué buscamos que la instrucción de tiro se vea linda en YouTube, en vez de que sea benéfica para el instructor de tiro? Entonces, creo que uno de los problemas que tenemos los instructores es el tema de la disonancia que tenemos entre lo que debe ser y entre lo que quiero que sea, porque entonces mi ego se va a ofender y resulta que en todo eso que creí durante años, aquello en lo que le aposté, aquello en lo que puse vidas, en lo que aposté vidas humanas, resulta que no era cierto. El golpe psicológico es grande. Y prefiero aferrarme a lo que ya sé y negar toda la evidencia que me ponen enfrente, aceptar que me equivoqué durante años. El problema es que en la instrucción policial no es el mismo, no es en el tiro deportivo donde lo único que va a pasar con alguien es que va a perder. Aquí una familia se va a quedar sin sustento. Así es. Entonces, ¿por qué seguimos siendo así? Hay demasiada información allá afuera. ¿Por qué no lo utilizamos para eso? Justo creo que es muy importante tomar ese punto que tú mencionas. Si se tiene el material incluso para hacer un análisis que permita tener en cuenta las necesidades operativas de los compañeros, ¿por qué no se hace? Algunos países como Estados Unidos tienen áreas precisamente de análisis e incluso se van a entrevistar a los policías para ver cuáles fueron los bemoles que tuvieron acerca del enfrentamiento armado. Alexis Arbú. Pero incluso, mire, esto que comentas, lo que pasa en la vida cotidiana de un policía a la hora de estar en la calle, hay algunos fenómenos psicológicos que se presentan ante este evento que se le llama estrés traumático. Claro. A la hora, así yo me pude aventar 20 mil capacitaciones, pero a la mera hora, cambia algo. Entonces, este nivel... Que es parte también de los esquemas de entrenamiento, ¿no? Porque también hay algo que es preciso mencionar, que ningún entrenamiento es igual a una situación real, ¿no? El verdadero entrenamiento creo que es aquel que se acerca a que tú tengas una respuesta tentativa para darla en una situación. Y aquí es donde viene también otro problema que tenemos los instructores de tiro. Los instructores de tiro per se no enseñamos a solucionar problemas en un enfrentamiento. Damos herramientas técnicas para que el policía, operador, militar, civil, legalmente armado, tenga de dónde escoger y tomar decisiones para saber cómo va a ser. Y justo eso, hace tiempo hablaba con un compañero de la institución y es el comentario que muy acertadamente coincide con el tuyo, en el sentido de que se le enseña al cursante, vamos a decirlo así, al policía que está en capacitación, a aprender. Claro. Más no, se le enseña a resolver. Y creo que ese es un punto que tú mencionas muy importante, porque al final del día él tendrá que resolver una situación, ¿no? Y quizás lo que menos va a pensar en el momento de tener una situación hostil es en qué aprendió, sino en cómo lo ha resolvido. En cómo lo ha resolvido. Y a la hora de llevarlo. Tengo una duda, Cristian. ¿Cuáles han sido los mayores obstáculos que te has presentado a la hora de capacitación a militares, policías versus a civiles? Es una pregunta que me voy a ganar varios enemigos aquí, pero bueno. Es espacio. Voy a empezar con la parte más sencilla, los tiradores civiles. Los tiradores civiles, al pagarte, reconocen que tienes algo que enseñarles. Entonces, lo que hacen es, se ponen al nivel mínimo indispensable para recibir, en la mayoría de los casos, para recibir lo que les tienes que decir. Porque definitivamente no es nada fácil sacar de tu lana, sacar de tus cartuchos, dejar a tu familia un fin de semana para hacerlo. Quieren aprovecharlo y lo hicieron de modo propio. Entonces, ahí hay un compromiso por aprender. Y ellos reconocieron que tienes algo que enseñarles. Entonces, llegan a un curso increíblemente receptivos. Hay quienes te pagan un curso para decirte, mira, qué bueno soy. Es tu bronca, es tu lana, ya es mía, ¿no? Bienvenido, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, en el 80, 90% de las ocasiones, trabajar con tiradores civiles es increíblemente sencillo porque llegan increíblemente abiertos a recibir información. Siempre está el alumno triple A que sabe mucho, que puede mucho y que va a contrastar de forma increíblemente inteligente lo que le dices contra lo que él sabe. Y los debates de aprendizaje real se llevan ahí. Porque es cuando alguien que está a tu nivel técnico te avienta información para compadecir lo que estás haciendo, te reta a procesar realmente por qué dices lo que estás haciendo. Digamos que llegan alumnos estudiados. Muchos. Yo soy de esos. Yo ya sí lo tengo que reconocer. Cuando yo voy a una clase, suelo ser un dolorcito para el instructor, no porque le estés a obtener la clase, pero porque a mí me interesa el saber el porqué, el porqué, el porqué. Hay quienes se quedan únicamente con el hacer. No me importa tanto, a mí me interesa saber el porqué. Y esos son los alumnos que son un reto que te pueden complicar mucho una clase, pero que tienes que agradecer y que tienes que... Venga. En el tema, pasamos al tiro, al trabajar con militares. Trabajar con militares puede ser un poco complicado porque de entrada son militares y la gente con la que me ha tocado trabajar los ves y cuando los ves, los ves el pecho lleno de cosas. Y les ves las cicatrices en las manos y les ves las cicatrices en la cara y les ves las cicatrices por todos lados que dicen, yo he estado ahí y yo lo he hecho. Y esto que me estás diciendo que se puede mejorar, a mí siempre me ha funcionado. Viene mucho el militar, siempre te va a decir, no te va a decir que no, lo va a pensar. Con él es muy importante hacer un cambio muy rápido, que sepa que le va a servir de manera increíblemente inmediata y que va a mejorar mucho lo que él ya ha hecho antes. Y también es una experiencia, un instructor increíblemente te enseña humildad porque estás trabajando con gente que corre más que tú, que es más fuerte que tú, que en muchos casos tira mejor que tú. Y aún así te están poniendo en una ocasión, en un lugar en el que los tienes que hacer mejores, tomando en cuenta que están ahí, ¿no? Es increíblemente complicado, no es complicado, pero es de mucha humildad para el instructor de tiro de si les puedo enseñar algo y cómo lo tienes que hacer porque sabes que les puedes enseñar algo. Así es. Entonces, ahí el tema es respetar tu experiencia, respetarlo en el Estado y manejarlo de la misma manera en la que se tiene que manejar con los policías. Esto te puede ayudar, estás haciendo esto de manera equivocada, lo puedes arreglar de esta manera. Increíblemente respetuoso de todo lo que ellos han hecho antes. Claro. Si quieres llegar con hombres de ese tipo de, miren, yo fui, yo estuve, yo hice, te van a decir, ¿verdad? Llegaste al lugar equivocado. No manches, eso, ayer estuve ahí, ¿no? No, ¿viste la tele hace tres días? Yo era el que estaba ahí con la cara tapada. Entonces, te encuentras con ese tipo de cosas. Pero una vez que como instructor de tiro y encuentras bien tu papel como instructor de tiro, que tu papel como instructor de tiro es enseñar técnica, no táctica, porque no les vas a ganar en eso. Y en mi caso en particular, yo nunca lo he hecho, yo enseño técnica. Cuando les puedes ayudar en que la técnica mejora la táctica y ellos ven el resultado, inmediatamente te ganas el respeto. ¿En qué momento decidiste ser capacitador en tiro? ¿A partir de que tú empiezas a practicar, en qué momento dices, oye, hace falta esto, hace falta aquí en México? Y no solo eso, sino para policías, militares. ¿Qué pasa ahí? Pues es que la vena de las armas siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí, ¿no? Entonces, fue un tema de buscar capacitación por mi lado. Cuando yo empecé a dar clases y empecé a tomarme en serio, no nada más la parte de tiro, pues son dos cosas simplemente diferentes. Cuando empecé a buscar, hace muchos años, hace 17, 18 años, que empecé a tomarme en serio en tiro y empecé a buscar capacitación en tiro aquí en México, te estoy hablando del 2006, pues no había nadie, ¿no? ¿Con quién ibas, no? Claro, que es un tema tabú, ¿no? Hasta cierto punto, porque volvemos a, a lo mejor es muy cíclico o muy repetitivo el tema y volveríamos al inicio de nuestra charla, ¿no? Realmente no, no existen, o existen, yo diría, pocos instructores que realmente se han tomado el tiempo de meterla a los libros, porque la cuestión de, de, de la capacitación no es una cuestión que se transmita, ¿no? Que, eh, eh, tradicionalmente me enseñó un instructor, me gustó y aprendí de ese instructor y replico exactamente lo que hago, ¿no? Los esquemas que hablábamos, la estructura de la, de la capacitación debe tener un matiz 100% más técnico, pero que indudablemente debe de tocar el tema de los libros. Y esa, esa parte, eh, yo estoy muy agradecido con tu papá por muchas cosas, primero es mi papá, eh, pero cuando le dije que, cuando empecé a buscar capacitación de tiro, me quiero hacer buen tirador y no encontré a nadie y empecé a rascarle por otros lados y empecé a rascarle en otros países y cuando me di cuenta, oye, pues aquí no hay nadie, ¿no? Porque se dio en el campo de tiro que mis amigos tiradores me empezaban a preguntar, ¿cómo le haces, no? Y cuando empecé a tomar esto en serio, eh, llegué un día con mi santo padre, que es un viejo muy cabrón y también un cabrón muy viejo, eh, me dijo, tienes, qué bueno que quieres enseñar esto, pero él fue el primero que me lo dijo con la gravedad, con lo que le estoy diciendo ahora, cuando te pares enfrente de alguien deportivo, defensivo, estás jugando la vida de esa persona, no puedes hacerlo si no aprendes primero cómo enseñar, si no estás completamente convencido de que lo que estás haciendo es, y eso me dijo, y eso no va a depender de lo que tú creas, eso va a depender de la experiencia previa que tú no tienes, pero hay un montón de gente que se ha muerto para dártela, así me lo dijo, y a fin de cuentas, si no aprendes de legítima defensa. Claro. Entonces él fue el que me empezó a, eso me quedó muy clavado con el tema, que la instrucción de tiro, el instructor de tiro, tiene que quitarse de la piel del tirador, de miren, pa, 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 que va a hacer tiro, y miren cómo me revuelco, y miren cuántas lagartijas hago, y miren cuántas lagartijas hago. Es correcto. Para, brother, ¿dónde está el orden de tu clase? ¿Dónde está tu guión de clase? ¿Cómo los vas a recibir? ¿Qué vas a enseñar? ¿Dónde están tus cuadros de tiro? ¿Dónde está tu administración de cartuchos? ¿Por qué me estás pidiendo mil cartuchos? O en el peor de los casos, que es algo muy triste, encuentro programas en internet que te prometen tiro en movimiento, tiro de reacción, tiro desde vehículos, solución de fallas, tiro táctico, transiciones con armas, y los requerimientos del curso son 20 cartuchos. Sí, estoy de acuerdo, muy de acuerdo contigo. Ok, te compro que se pueda con 20 cartuchos, yo no puedo, pero si tú me dices sí, ¿de dónde me sacaste el número? Y eso es algo... que aprendí en la estructura arrastrando el lápiz, porque me gusta la mala vida, iba por mi papá y le decía, oye, ¿crees que usted está bien? No, está mal hecho por esto y esto y esto. Muy veloz. Y él se ponía desde el punto de vista de cliente, director de academia, su responsable de capacitación, que fue muchos años, a explicarme por qué sí y por qué no. Y él me dio la estructura para hacer un montón de cosas y esa misma estructura me llevó a tomar clases de tiro, muchas clases de tiro, con un montón de técnicas, con un montón de escuelas. Y también clases de capacitación de formadores, formadores, clases de pedagogía, clases de andragogía, diseño de manuales, etcétera. Sí, algo más integral, al grado que las últimas capacitaciones que he tomado, las que más tomo ya no son tanto capacitaciones de tiro, son más bien capacitaciones sobre pedagogía, andragogía, temas de neurología, etiología, biomecánica, para saber por qué las cosas funcionan y cómo están funcionando. Y este tema de la neurología, biología, fisiología, comenzó a interesarme hace ya algún tiempo, cuando se me cruzó un libro de Alexis Arbould, que hace rato les platiqué de ellos, en el que, Alexis Arbould es una psicóloga, hizo un estudio bien, bien interesante con ciento y tantos policías, donde una de las condiciones para integrarlos en el estudio era que los policías, todos, primero, todos fueran policías y todos hubieran tenido al menos dos enfrentamientos. Ok. Donde en esos dos enfrentamientos hubiera habido al menos un muerto del otro lado, evidentemente. Ok. Entonces hizo, los juntó y les preguntó, ¿qué te pasó? ¿Qué sentiste, no? Y le empezaron a platicar las historias y es aquí donde, de repente, a través de alguien que nunca ha estado en un enfrentamiento, pero que se dedicó a rascarle, nos explicó cuál es la importancia, por ejemplo, de los tapones de tiro que son en algunas ocasiones tan discutidos. Tantos mitos, ¿no? Es que te tienes que acostumbrar. ¿Sabías que el 90% de las personas dejan de escuchar? Sí, así es. ¿Para qué crees que te sirven los tapones? No nada más para protegerte los oídos, sirven para limitar la capacidad auditiva que puedes tener en un enfrentamiento y acostumbrarte a ella. Y como este impacto psicológico, ¿no? Y me imagino a una persona que se enfrenta, que tiene miles de enfrentamientos, el impacto que le queda a la huella, ¿no? Y si ese evento no fue favorable para esa persona, hay algo que se le llama memoria traumática. Claro. Y fíjate, ese tipo de cosas sucedían menos hace algunos años que ahora. Ok. Algunos te dicen es que antes la gente platicaba mucho y resulta que también de esos estudios que hay por ahí, resulta que en la Segunda Guerra Mundial el estrés postraumático no se reconocía como enfermedad, sí sucedía, pero sabemos que sucedía menos que lo que sucede ahora. Y es porque la gente en esas épocas no tenía las distracciones que tenemos ahora. Resulta que después de que te agarrabas a plumazos, llegabas y les platicabas a tus compadres, estuvo así, me sentí mal, el compadrito lloraba y el compadre te apapachaba. Que de alguna manera era un desahogo. Era un desahogo y resulta que el índice de estrés, el estrés postraumático, el índice de estrés postraumático en veteranos de la guerra de Irak y Afganistán aumentó porque se dieron cuenta que después de agarrarse a plumazos los soldados llegaban a jugar Xbox. Exacto. Y eso, ya no platicaban lo que les pasaba. Y además de los juegos que también tenían este contenido de guerra, ¿no? Hay una teoría por ahí, yo soy jugador de videojuegos, evidentemente tengo un sesgo ahí, pero sí me parece que las temáticas de los videojuegos tienen que estar muy bien controladas dependiendo de la edad de la persona que los juegue. Son elementos que condicionan, definitivamente. Esto que comenta Christian del trastorno de estrés postraumático se inició estudiándolo a partir de los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? en donde solo lo atribuían a la guerra. Ya después se dan cuenta que no era el único fenómeno por el que podías desarrollar toda esta sintomatología. Así es. Y a esto que comentas, hay un concepto muy bonito que es trauma vicario, ¿no? Cómo a partir de mi trabajo cuando son narrativas traumáticas constantemente o estos enfrentamientos, no le doy un descanso a mi sistema, no lo regulo. Entonces ya terminé de ir a hacer algunos enfrentamientos, regreso a mi casa y el Xbox, en ese momento. No es A, B, o sea, si juegas en TikTok, va a ser directo, ¿no? De redes sociales y un sinfín de cosas que también van transformando a las sociedades, ¿no? Y que creo que en el tema de tiro versus policías sucede mucho, ¿no? Y regresando un poquito al tema del tema del instructor de tiro, creo que también me gustaría profundizar un poquito y saber tu opinión yo he visto la experiencia lo demuestra que hoy también hoy en día no quiero utilizar la palabra porque quizás muy agresiva pero se ha deformado yo diría la figura del instructor, ¿no? Es decir, se ha abaratado, vamos a decirlo muy abiertamente porque también hay mucha gente que cree que por tener un arma legalmente ya tiene la capacidad para y lo empieza a ver como un negocio, ¿no? Y eso pues yo creo que deforma lo que en un inicio platicábamos la originalidad del aprendizaje, ¿no? Claro. Y eso sucede mucho. Ahora podemos ver en las redes sociales muchas personas que ofrecen sus servicios de instructores pero sin tener una base sólida, ¿no? Que yo la verdad honestamente reconozco la trayectoria que tienes, Cristian, en este sentido y que te has preparado y qué bueno que lo estamos comentando, ¿no? Porque creo que vale la pena también quitar el velo del tema de la capacitación porque ha afectado no solamente a hombres y mujeres que han tenido un enfrentamiento sino a todas las policías y eso tiene un reflejo que se llama respuesta, capacidad de respuesta al momento de estar en una situación hostil y trabajarla, ¿no? Yo me gustaría saber tu opinión qué es lo que se necesitaría actualmente en las instituciones públicas porque sí es triste, tú lo acabas de decir y yo lo digo abiertamente, los esquemas, por ejemplo, de entrenamientos para policías con fuego real son muy pocos, muy escasos y a veces con poca munición, ¿no? Hay policías, hay municipios de la República Mexicana donde los policías nunca han tirado y por tan una arma. Eso es una realidad y eso es triste porque al final, una, es la responsabilidad del propio policía y la responsabilidad de proteger a un ciudadano, ¿no? Pocas son las policías que realmente se han preocupado por acercarse, pero hay que decirlo abiertamente, todavía no alcanzamos un nivel top de entrenamiento. ¿Hacia dónde va? Y estamos, honestamente, estamos un poquito lejos de ese tema, ¿no? Uno de los grandes problemas que tengo yo al trabajar con policías es precisamente la falta de material. la falta de material por a veces temas económicos, a veces por temas de tiempos legales, a veces el dinero está, el cartucho se compró, pero Sedena no libera el material. A veces necesitas material, pero Sedena te dice no, no se puede. A veces simplemente no hay o a veces que es lo que me ha pasado en dos otras ocasiones, ¿no? Me dicen, oye, tenemos 150 cartuchos para una semana, perfecto, está increíble, si los tenemos que repartir una semana, los repartimos, pero dámelos, ¿no? Y el depositario me dice, no, aquí tienes 10 cartuchos hoy porque ya te los dividí, ¿no? No seas así. El tema también viene en el punto de los instructores, vamos a, la instrucción de tiro es increíblemente noble, es increíblemente, tienes mucha responsabilidad, pero los que nos dedicamos a la instrucción de tiro, pues definitivamente a quienes nos gusta mucho, pero también comemos de eso y también como instructor de tiro, el problema sigue siendo una hidra de 100 cabezas, el problema también viene por parte del instructor, el instructor en muchas ocasiones necesita la lana, necesita comer, necesita trabajar, el municipio llega, un municipio, vamos a San Pedro de los Aguados, este, acordémonos ahí del municipio este, ¿no? Llega el presidente municipal de San Pedro de los Aguados y te dice, compadre, te quiero, Cristian, te quiero para mi clase, sí, no pasa nada, oye, pero aquí están mis programas, ¿no? Mis programas de estos 400 cartuchos y para trabajar dos días, no hay. Solo tengo 20. Solo tengo 20, y no puede ser en dos días, tiene que ser una semana porque así me lo marca el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este, y aquí es donde el instructor de tiro tiene una gran decisión que tomar. Le digo sí y puedo decirle sí de dos maneras, sí, pero con 20 cartuchos en una semana solo puedo trabajar esto de manera honesta, arriesgándome a que el presidente municipal me diga, brother, no me sirve. Yo quiero verlos correr y los quiero ver saltar y los quiero ver arrastrándose, ¿no? Te la llevas a la segura, bien, tenemos que comer. Te digan, pues está bien, pues no me alcanza, pero pues ahí veo, pues sí, te los dejo igualitos. El problema es que esta necesidad, hace muchos años escuché un gran instructor decir esto, los instructores de tiro, y no nada más los de tiro, general los instructores, en muchas ocasiones nos hemos vuelto mercenarios, no de la buena capacitación del policía, nos hemos vuelto mercenarios del cheque que nos van a dar al final y prometemos cosas que no sabemos que no podemos cumplir, pero que abusamos, esto es importante, porque lo hacemos, lo hacemos plenamente, lo hacemos de manera plenamente consciente, abusamos de que la persona que está gestionando el curso no sabe del asunto y no necesita saber del asunto, porque eres administrativo, su chamba es manejar lana, le pagan por administrar a una policía, no por ser un experto en tiro, entrenamiento, temas tácticos. Si llega el experto y le dice, sí puedo, pues él tiene la obligación moral y legal de creerte, pues él dice que sí y es más barato y me dice que lo hace con menos, pues va la lana, cuando el instructor sabe que no se puede. Exactamente. Pero abusamos del desconocimiento que tienen los responsables de decir, sí es con él para hacer ese tipo de cosas. Es increíblemente delicado porque se vuelve un círculo vicioso. Si no lo hago yo, lo va a hacer alguien más. Así es. Y si no lo hago yo, entonces, pues mi familia no come. Entonces, es un círculo vicioso donde nos estamos comiendo las colas de la serpiente mutuamente. Y no hemos podido salir de ahí. No hemos podido salir de ahí porque siempre va a haber este tipo de personas que te van a decir, no, yo sí puedo. También las condiciones en muchas ocasiones que, por ejemplo, las policías municipales te pueden dar, pues no son tan grandes. y en ocasiones cuando una policía municipal llega y te dice de la mejor voluntad del mundo, tengo 20 cartuchos por persona, pues haces lo que puedes con 20 cartuchos por persona, pero nuestra obligación está en ser completamente honesto. El problema es que también de repente la persona que está enfrente le dices, oye, ¿puedo hacer esto? y te dice es que no me alcanza. Entonces, que es para lo que hay. Oye, pero fulanito tal dice que sí puede. Vete con fulanito, ¿no? Yo no paso. Pero sería también deshonesto, ¿no? Porque al final del día creo que la honestidad al decir la situación es, pues, afrontarla. Y no se valdría que si alguien que te está hablando con la realidad de esa situación o de ese esquema que pretende y tú le digas, ¿no? Diga, ah, entonces voy a ir. Sería doblemente peligroso, ¿no crees? Porque entonces, ok, ya me dijo un experto que no puede, pero entonces voy con alguien que me haga creer que sí puede. Entonces, creo que por ahí el tema sería más crítico. Y este tema viene en tema de credibilidad. Y de confianza y aparte la... Y de honestidad, El estereotipo de decir los instructores abusan. Llego yo y yo no fui policía. Esto es, yo no fui policía. Y me preguntan en cuántos enfrentamientos he estado, pues no, no ninguno. Entonces, cuando hablamos de temas de credibilidad en ese sentido y llego yo con el director de policía o el jefe de recursos monetarios de San Pedro de los Aguarios para decir, chavo, ¿tú qué sabes? Y tiene razón, y tiene toda la razón. Y de ahí viene otro mito, ¿no? Creer, porque yo considero que también tenemos mucho nivel en cuanto a ciertos instructores. Hay instructores, también por qué no decirlo de mucho nivel. y creemos muchas veces que el hecho de que contratemos a un instructor extranjero nos va a dar la panacea de... Exacto. Que es justo a donde voy. Justo a donde llego yo y les digo, no, yo no enseño eso, yo enseño técnica de tipo. Lo mío es la técnica de tipo. Y por el otro lado llega, vamos a poner estereotipo de... John Smith, ¿no? Ex policía, pues llega con pantalón de multicam, porque ahora el multicam es táctico, si no es el multicam no es táctico. Y llega con su boina y te dice, yo estuve 20 años ahí y te dice, sí, sí se puede y él no sabe. Pues entonces, por la pura facha, ¿a quién le vas a creer? Así es. Yo haría lo mismo y eso es importante. Yo, 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 Cristian Jiménez en situaciones que no conozco y desconozco y tengo que buscar un experto, pues buscas el que más confianza te da. Cuando alguien te dice que se ve como yo, no se puede y el otro te dice que sí estuvo ahí, y a veces así que te dice, sí se puede, pues ¿a quién le vas a creer? Ahí es donde la gente tiene que empezar a rascar sobre trayectores y ese tipo de cosas. Y que nos lleva como incluso a ya no buscar incluso hasta el instructor, ¿no? Yo, mamá o papá, te enseño a ti o el abuelo, enseña, ¿no? Y viene como esa parte responsable. Esa parte viene, la confianza viene por ambos, o sea, ahí la confianza se construye por un montón de partes, se construye por la parte afectiva. Si a mí me preguntas, mi papá es el mejor instructor del mundo, ¿no? Era militar tu papá. Era militar y además es un gran instructor. Pero si me preguntas objetivamente hablando, pues ya con mi escuela puedo tener algunas diferencias con él, que hace 30 años que me hacía. Y creo que es bien válido, ¿no? Porque al final el hecho de ya empezar a debatir a tu maestro creo que habla de que también ya hay ciertas dudas que te han surgido y que hay una progresividad en cuanto a eso. Ese es en cuanto a la confianza en cuanto al lazo afectivo, ¿no? Así es. Luego viene la confianza en cuanto al lazo de imagen, en cuanto a la parte de imagen, ¿no? ¿Cómo se ve? O sea, si de verdad se ve como lo que me presume. O sea, oye, soy instructor de crossfit y he hecho campeones y estás flaco y panzón, brother, como te creo, ¿no? Exactamente. Ahora, si me dices, tienes Hugo Sánchez, uno de los mejores jugadores que ha habido a nivel mundial, ayer estaba precisamente viendo que se aventó creo que veintitantas chilenas cuando Cristiano Rolando no ha metido seis. Así es. Yo desconozco. Pero lo que voy es, la promesa es que Hugo Sánchez con la carrera que tiene habría hecho un gran papel como entrenador. Hugo Sánchez es un gran motivador y es, creo yo, el mejor jugador de fútbol mexicano que hay. Completamente debatible, no voy a meter en eso, pero como, yo creo que como entrenador de los pumas nos quedó a deber. Claro. El poder hacer, entonces ahí el prestigio ya no te dio precisamente tanto, ¿no? Exacto. Entonces ahí es donde viene qué tipo de confianza estás buscando y como instructores tenemos que estar muy conscientes del tipo de confianza que podemos generar en la gente que nos va a contratar. Ser completamente honestos al respecto y sobre todo ser increíblemente conscientes de esto. Cuando le mientes a alguien para conseguir a la chamba estás matando gente. Es correcto. Y se juega con vidas, ¿no? Que eso es lo más triste y hay que decirlo abiertamente. Un instructor que no tiene la capacidad de enseñar y lo pretende medio enseñar no estás jugando como decías al principio, ¿no? Con alguien que en tiro deportivo pierde. Aquí perdemos la vida, ¿no? Y eso es tristemente y es más, más, yo incluso que le sumaría una cuestión ética, ¿no? Una cuestión por ahí también del trabajo desde el punto de vista ético del trabajo del policía hacia sus propios compañeros, ¿no? Ahí viene un punto bien importante donde de repente los instructores de tiro somos todólogos y en el que no alcanzamos a dimensionar o a identificar cuál es el límite de nuestra responsabilidad y cuál es el límite de nuestra habilidad y habilidad, aptitud, capacidad, ¿ok? y de repente porque soy instructor de tiro quiero empezar a enseñar también otras cosas. Así de... Pedagogía, ¿no? Un caso bien específico. Así. A mí de repente que eso me pasa muy seguido con algunos. Oye, ¿tú por qué enseñas? Tú no, no, no eres de fuerzas especiales. ¿Por qué le enseñaste a profesionales de fuerzas especiales? ¿Qué les enseñas? ¿Qué tienen que aprenderte? Yo enseño fundamentos de tiro. Yo los hago pegar mejor y más rápido. Así es. Y yo me adapto a las necesidades. Cuando tuve la oportunidad de fungir como instructor del Centro de Estrumpir de fuerzas especiales, tuve... Fue donde aprendí mi papel. Yo soy... Yo como instructor de tiro y eso es nuestro papel como instructor de tiro. Somos auxiliares técnicos del instructor táctico. No enseñamos lo que queremos. Enseñamos lo que el instructor táctico necesita. Que él es el que... Él es el que ayuda al que la gente... Tomando en cuenta las necesidades de la población a la que se va a trabajar. El instructor táctico, el de intervención, el de protección a funcionarios, el de patrullas, el de tiro desde plataformas aéreas, lo que tú quieras. Te dice, instructor de tiro, sí, perfecto, los necesito con estas habilidades A, B, C y D. Ok. Tu obligación es enseñar esas habilidades como él te las está pidiendo. No como tú consideras que se necesitan. Y eso para el instructor de tiro es un gran golpe. Claro, porque es un choque. Exactamente. Y si a mí me gusta es porque salva vidas, entonces lo que me está pidiendo no sirve. Porque ahora ya tendrías tú que adaptar el conocimiento al molde que ellos necesitan, ¿no? Y es que eso es lo que tenemos que hacer. Cierto. Los instructores de tiro tenemos que bajarnos del ladrillo. No somos instructores tácticos. Si te toca enseñar táctica, perfecto. ¿Pero qué crees? Como instructor de táctica, como instructor de intervención, no eres instructor de tiro. Como instructor de protección a funcionarios, no eres instructor de tiro. Como instructor de formaciones, no eres instructor de tiro. Y sobre todo, bien lo mencionabas también, quitar esos egos, ¿no? Sí. Esos egos, pues no diría yo profesionales, más bien personales. Porque yo siempre lo he dicho, ¿no? En la policía, en las fuerzas policiales, no hay policías tontos. El más tonto trae una pistola a la cintura, ¿no? Y entonces eso le obliga a tener cierto nivel, cierta capacitación y cierta opción de respuesta. Me gustaría también saber, creo que estamos manejando un tema bastante interesante. Pero se nos va el tiempo, está súper interesante, pero... El tema, si manejas las armas, sabemos que eres papá. Nos gustaría saber... Es hermosa. Yo ya lo creo que sí, Cris. Nos gustaría saber cómo es la cultura... Porque es un tema que también nos han preguntado mucho en el buzón de sugerencias. El tema en sí de... ¿Cómo manejas el tema de las armas con tu pequeña, ¿no? Porque debemos de saber o debemos de entender que también se ha tenido una mala cultura en el país acerca del manejo de las armas, ¿no? Pensamos en un arma, inmediatamente pensamos en algo peligroso, en algo que pueda agredir. Y yo siempre he pensado, yo creo que es claro ver que las armas no son malas si se utilizan para fines correctos, ¿no? Ya el matiz que le da el operador del arma es lo que cambia el contexto en cuanto a las armas. Nos gustaría saber... Sabemos que el tiempo es a premio oro, pero nos gustaría saber tu opinión, Cris. Los papás tienen tanto derecho a enseñarles a usar a sus hijos armas y estoy completamente de acuerdo, como tienen todo el derecho de decir, no quiero, y yo, Crisín Jiménez, que vivo de esto, te voy a decir, estoy completamente de acuerdo, estás tomando la mejor decisión. Ok. Con algunas características como responsabilidad, el manejo de tolerancia... Tienes tanto derecho a enseñarles a sus hijos a hacerlo, como tanto derecho a no hacerlo. Y ejerces tu derecho al 10 constitucional que te dice que puedes tener armas en tu casa, adquieres también la obligación de manejarlas de manera adecuada. Eso implica almacenarlas, educar a tu familia, etcétera. Creo que la mejor edad para enseñarle a tirar un niño... Creo que la mejor edad... Voy a corregir. La mejor edad para enseñarle a un niño a desenvolverse alrededor de las armas de fuego es desde que nacen. Desde que nacen tienes que enseñarles qué es, qué puede pasar, qué no deben hacer con ella y decirles que si quieren lo pueden hacer con la supervisión de papá mientras papá les está explicando qué hacer en un ambiente controlado. Y siempre y cuando papá también tenga el conocimiento del cuadro. Ese es otro rollo completamente separado. Asumiendo que el papá sabe... Que tiene la instrucción. Que tiene la instrucción para hacerlo bien. Es eso. Ahora, viene primero la educación sobre cómo desenvolverse en la casa alrededor de armas de fuego de manera segura. Eso es la misma lógica que le aplicas a la estufa, que le aplicas al cuchillo. Desde que somos niños nos enseñan a manejar cuchillos y qué no debemos hacer con ellos. Crecemos jugando a que disparamos un arma. Es parte de nuestros ayeres, ¿no? Yo en lo personal de niño jugaba, yo creo que tú también y es algo que lo tenemos latente y yo creo que lo importante es crear precisamente ese grado de conciencia de lo correcto. Y después viene la parte del tiro. ¿Cuándo les enseñas a tirar? Y me hace mucho esta pregunta, oye, ¿a qué hora mi hijo puede empezar a tirar? A la hora que tu papá estés cómodo con que tu hijo tenga un arma en la mano. Ok. Así es. Si eso pasa cuando tu hijo tiene cinco años, perfecto, a los cinco años. Si eso pasa cuando tu hijo tiene diecisiete, pues a los cinco años. Pero sin olvidar como algunas características, responsabilidad, honestidad. Eso es bien importante. Esto, Christian, te queremos como agradecer toda esta participación que has tenido con nosotros, esta apertura, ¿no? El poder que acudieras acá con nosotros y que compartieras pues tus saberes. Muchas gracias. Ok, Chris, pues antes que nada pues creo que resultó bastante interesante esta charla que tuvimos contigo. Sabemos que como todo el tiempo siempre apremia bastante, ¿verdad? Nos gustaría saber ya para el cierre de nuestro programa del día de hoy un comentario final o algo que desees agregar acerca del tema. El tema del papel real que tenemos los instructores de tiro con nuestros estudiantes, sean militares, policías, guardias de seguridad privada, protección ejecutiva, civiles. Necesitamos entender y nos tiene que entrar en la cabeza que somos instructores de tiro. Nuestra función como instructores de tiro es enseñar técnica. Si también resulta que eres instructor de táctica, divórcialo. No mezcles en una clase de fundamentos de tiro temas de táctica porque es ahí donde empiezas a generar problemas, generas accidentes y generas falsos positivos haciéndole creer a la gente que realmente puede cuando no. Porque hay N cantidad de casos, ustedes lo saben, de gente que dice sí, mira, ya tiro en movimiento y me bajo de carros y no sé qué, pero saca la pistola con el dedo adentro y no le pega una sola silueta. Es correcto. Nuestra obligación como instructor de tiro es adaptar lo que sabemos y es adaptar lo que sabemos a las necesidades del instructor táctico o del instructor de táctica que va a enseñar lo que ellos necesitan y eso implica hacerle así al corazoncito reconocer que lo que enseñamos no puede ser precisamente lo mejor del mundo y enseñar lo que es requerido de nosotros no lo que queremos enseñar porque el ego mata gente. Tenemos que, nos debemos a la gente y es darle a la gente lo que necesita, no lo que queremos. Miriam, tu comentario. Cristian, un honor de estar contigo compartiendo esta parte y bueno, esperamos volver a tenerte una segunda entrevista, la continuación. Nos gustaría que nos volvieras a visitar en este podcast más adelante. ¿Por qué no, verdad, Miriam? Y pues, queridos amigos, les agradecemos el tiempo compartido con ustedes que nos permitan llegar hasta donde estén y nos vemos en la siguiente emisión de Podcasts al Aire 2024, segunda temporada. No dejen de seguirnos por nuestras redes sociales, IFPs, Facebook, Twitter, bueno, ahora ex, y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto. saludos. Así concluye la transmisión de este episodio. No olvides enviarnos tus sugerencias o cualquier comentario al correo podcastifps arroba gmail punto com y síguenos en las redes sociales de nuestro instituto. Hasta la próxima.